vuelvo al mismo sitio de la misma forma como encontramos el vídeo para poder confirmar abdon andrés destapa esta colmena donde vemos lo mismo que estaba en el vídeo el olor a amortecina ya hay forídeos ya hay forídeos la forma de que les mostré en la falda la cantidad de abejas ha llovido demasiado más sin embargo aquí están los forídeos y las abejas en su montón completamente al frente y ya la colmena muestra que siguió sacando abejas muertas porque la trasladamos a esta y siguió sacando abejas muertas voy hacia la falda y allá se ven todas las áreas que han corrido por esta falda todo eso son abejas muertas ahí se ve y se ven y continúa hacia abajo vea eso son abejas muertas bueno vuelvo y subo vuelvo y subo para mostrar acá la entrada como estaba de esa forma pasamos revista todas las colmenas y todas las colmenas presentan muerte y